Un ataque sicarial dejó como saldo a una persona muerta y a otra herida en el barrio El Paraíso de Aguachica. La víctima fatal respondía al nombre de John Mario Martínez, de 21 años, quien al momento de los hechos se encontraba junto a otra persona en un caño. Esta persona resultó lesionada de varios disparos, mientras que los atacantes huyeron del lugar en una motocicleta. Como John Mario Martínez, de 21 años, fue identificado el hombre asesinado a tiros a manos de desconocidos en hechos ocurridos la noche de este jueves en el barrio El Paraíso de Aguachica, sur del Cesar. La víctima se encontraba cerca de un caño en compañía de otro hombre, cuando fue baleado por sujetos que sin mediar palabra dispararon y huyeron en motocicleta tras el ataque. En el hecho resultó herido el acompañante de John Mario, quien fue llevado a un centro asistencial. Llegó el raspa y listo. Son 141 mil millones de pesos en premios. Acércate a uno de nuestros puntos autorizados. Compra tu raspa y listo y reclama tu premio al instante. Son miles de premios. No te quedes sin raspar y ganar. El juego que te hará cumplir tus sueños.